Más de una vez escuché, la esperanza es lo último que se pierde, así que ánimo, quizá la vacuna contra el COVID-19 llegue en cualquier momento y con ella los grandes cambios que todos estamos esperando. Mientras tanto, dedicaremos nuestro primer micro al trabajo, en el que le diremos al negrito del batey que se equivoca al creer que el trabajo es un enemigo porque lo hizo Dios como castigo. ¿Ha escuchado la canción infantil La Cucaracha? Seguramente sí, pues en nuestro segundo micro le contaremos por qué no es tan infantil. Nuestro tercer micro lo dedicaremos a la hermosa balada Abrázame Así, del compositor argentino Mario Clavel, en una versión del brasileño Roberto Carlos. Será un buen ejercicio más allá del aislamiento social. Cerraremos programación con la canción ganadora del decimocuarto festival de San Remo de 1964, No Tengo Edad, en la voz de Yicleola 50. Le invitamos a disfrutar la programación de este mes en nuestras cuentas de Instagram, Facebook y Youtube, Conexión Latina 20. Mi amor 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 Mi amor